Tu papá me quiere echar porque no le gusta a mi familia. No, no puede ser, no. Mi viejo no es capaz de hacer una cosa así. Sí que es capaz, Pablo. Mi papá se opuso y está a punto para dar su trabajo. Bustamante y casi toda la comisión directiva firmó para que me echaran. ¿Cuándo te vas a dar cuenta de lo que es tu viejo, Pablo? No, no puede ser eso. No puede ser, pero es. Llegan a echar a mi amiga y te juro que armamos kilómetros. No, no la van a echar. Yo me voy a ocupar, no la van a echar. No, no, no te metas, no te metas. No necesito que me ayudes. No, no me importa. No voy a dejar que te echen. Adentro, Bustamante. No, no, me tengo que ir, profesora. Me tengo que ir. ¿Perdón? Usted sabe muy bien que si no es con un justificativo firmado... Bueno, amonésteme, haga lo que quiera, pero yo me tengo que ir. ¡Bustamante! ¡Bustamante! ¡Vaya! Chicas, chicas, veo que están llegando un poquito tarde de clase. ¿Qué te importa? Se quedaron toda la noche, ¿no? Estudiando, haciendo el trabajo que les hizo Blas. Justamente de eso te queríamos hablar. ¿Sí? Ah, porque quieren que hable con él, ¿no? Así, ¿les saca el trabajo? Ay, ¿sabés que no? No. Ah, entonces me vienen a pedir disculpas para que yo hable con él. ¿No? Es así. Señoritas, por favor, a clase, que está la profesora esperándolas. Sí, ya vamos. Momentito, momentito. ¿Ustedes hicieron el trabajo que les encargué? No. Ah, no, mal hecho. No, pero tenemos que decirle algo en privado. Y ahora no puedo, vayan a clase, que es tarde. Bueno, mire que lo que tenemos que decirle es muy importante, sobre todo para usted, pero bueno, si usted no lo quiere saber... ¿Cómo que no van a hacer el trabajo? No, no porque nos parece una injusticia hacer tarea extra porque su novio no nos banca. ¿Cómo dijo? Sí, ya sabemos que tiene una historia con Sol, Blas. Y si no quiere que se sepa, no nos moleste más, ¿ok? ¿Eh? Puede ser como que no escuche nada y mañana mismo me traen ese trabajo. Ay, me parece que no nos entendimos bien. O nos deje en paso, le contamos a todo el cole que usted sabe con Sol. ¿Eh? No, ustedes aparentemente no saben con quién se están metiendo. Pueden perder el año, chicas. No, como usted es el preceptor, nada más. Sí, así que... ¿Quieren ver si puedo? Les aconsejo que vayan a clase y que mantengan la boca bien cerrada. Porque la pueden pasar muy mal. No, 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 no.